muy buenas tardes les saluda a su amigo ángel de la pam chevrolet aquí en ocala florida diciendo presente una vez más con otro pichón de golondrón este es un camaro usado del 2018 por el bien especial es un 1 ss 1 l e nosotros nunca hemos tenido uno nuevo en el lote esto es por pedido especial y este vehículo vino de california y fue comprado acá en florida hace tres meses y luego nosotros lo adquirimos para el lote así que es un carro que estado en california y ahora está aquí en florida y se lo voy a demostrar aquí para que se alimenten la pupila ya en sus casitas y especialmente el señor orelvis jiménez el senior y el junior los dos para que se alimenten la pupila ya él está pensando comprar por lo menos junior está pensando comprar un pichoncito de esto así que se lo traigo aquí para que vea cómo se ve este aparato el camaro 1 l e 1 ss y claro como todos los 1 l e no sé si lo sabían el bonete o la tapa del motor es negra al igual que el splitter el negro que esta pieza que ven aquí y también los espejos son negros y también el spoilers en negro es parte del paquete 1 l e así como estas llantas de 20 pulgadas son mucho más anchas las de atrás que un camaro regular también todos los 1 l e cuentan con la suspensión magnética que es la que suspensión que trae el zl 1 así que usted puede tener la suspensión del 7 l 1 un camaro ss siempre y cuando sea este modelo el paquete 1 l que es una de las opciones que se ofrecen cuando usted ha construido un camaro la opción es un paquete que cuesta aproximadamente me parece que son siete mil dólares y le incluye claro la salida de doble escape lo que le llaman performance success el spoiler los espejos ya lo vieron la suspensión magnética y estas llantas que son enormes pueden ver notar también que los frenos brembo dicen ahí 1 l es así como usted sabe que es un 1 l es real y pueden ver que las llantas son 305 30 20 son unas llantas enormes y pirelli las que trae de fábrica y claro siendo este modelo un modelo certificado va a tener todos los componentes que trae de fábrica y una de las ventajas de comprar un vehículo certificado es que la garantía sube a 100 mil millas así que aunque esto sea un modelo usado del 2018 con 41 mil millas me parece le queda garantía hasta las 100 mil millas o seis años lo ocurra primero también la porción lo que le llaman bumper to bumper que el carro entero esa porción de la garantía expira las 36 mil millas o tres años ya este carro pasó esa etapa pero al ser certificado le extienden esa garantía por un año más o 12 mil millas bumper to bumper que el carro entero son un buen día porque el carro a pesar de ser usado va a tener una garantía similar al de uno nuevo y también incluye las primeras dos visitas al departamento de servicio en cualquier parte del país no importa donde se encuentre van de ir el chevrolet o general motor y usted puede obtener su trabajo de garantía o los cambios de aceite de gratis en los primeros dos años y puede notar también que el ss 1 l es de este año tiene las luces anteriores que traía el camaro del 2016 así que este modelo no tiene las luces nuevas que ustedes ven en los modelos ss que suben hasta acá en lugar de eso tiene como lo digo yo las luces viejas pero al ser un 1 l va a tener unos conductos de aire no sé si lo pueden ver ahí esos conductos de aire se dirigen hacia los frenos del frente para enfriar los frenos cuando está conduciendo este vehículo en la autopista claro entre el aire por ahí y le enfriaron freno así que todo el paquete relacionado al desempeño en la pista y claro cuando comenzó a salir este modelo sólo venía con transmisión manual hoy en día se ofrece con transmisión automática sale a la vueltita por aquí otra vez este color es hermoso se llama el garnet red hoy en día este color se cambió de nombre ahora se llama me parece que como se llama el red 5 pero si es un color bien popular es como un color vino a comenzar por aquí por la parte posterior todos traen la la camarita la pueden ver ahí arriba de la placa y para abrir la tapa del baúl o la tapa de carga sencillamente apriete ese botoncito y pueden observar ahí el espacio de carga que no es muy amplio en términos de ancho por el profundo así que tiene mucho espacio adentro claro la entrada pues pueden ver no es muy encha que digamos pero así como todos los camaros también tiene esto que brilla la oscuridad y es para explicarle cómo escaparse de la mafia usted debe correr por su vida en esa dirección en la dirección opuesta y asegúrese que el carro esté detenido solamente dale esto y corra por su vida así que ahí está para que saben cómo escaparse de la mafia todas las chapas de chevrolet son negras en los modelos 1 l y esto es un color negro pero no es un negro gloss lo que le llama un negro mate y pueden observar que el spoiler continúa después que termina la tapa del baúl hacia las esquinas de de la defensa trasera así perdón del guarrafango trasero así que pueden observar que es completamente funcional y ofrece más downforce cuando usted maneja el vehículo para que se detengan más más rápido así que el desempeño es increíble esto es un modelo que como les dijo antes usualmente se ofrecía solamente con transmisión manual y hoy en día se ofrece con transmisión automática para abrir la puerta del camarón todos tienen la llave inteligente del 16 para arriba pero en este botoncito y así es como abre la puerta del chofer y puede notar esto que a pesar de ser un 1 ss si tiene asientos de piel porque el dueño ordenó la opción de los asientos recaros y los asientos recaros cuando usted lo ordena incluyen los asientos de atrás en piel así como en el frente así que a pesar de ser un 1 ss si existe la manera de añadirle asientos de piel sin embargo no va a tener calefacción o asientos que enfrían en este modelo al ser un 1 ss no va a tener esos detallitos pero si lo demás lo tiene pueden observar que tiene el vidrio eléctrico también tiene power locks puertas eléctricas aquí podemos abrir la cajuela o el baúl con ese botoncito también un botoncito en la llave y hablando de la llave la llave es inteligente pero es diferente puede notar que no trae el remoto no lo podemos encender de remoto porque este vehículo de transmisión manual para que encienda por remoto tiene que ser automático por lo menos de la fábrica no puede ser un vehículo de transmisión manual porque si esto no enciende está en cambio claro el carro va a brincar y también pueden notar que los asientos recaros no son solamente de piel sino que traen este material de gamusa lo que le llaman por ahí alcantera por suave y el volante o el guía también es cubierto con esa material que es como un suave alcantera y esto es para darle mayor grip como dicen mejor agarre cuando usted esté manejando en la pista y puede notar también que también la palanca de los cambios lo tiene y el volante del guía es plano la parte de abajo del volante otra cosa interesante a pesar de esto ser un 1 ss va a tener estos tres botones para ejército display porque este vehículo hacer un vehículo un paquete de pistas tiene que tener esos display para aquellos de la bienvenida que nos da entre el vehículo a ver si lo hace ahora a veces lo hace ahí está esa es la bienvenida a ver ahí y esto una chulería a mí siempre me ha gustado esta bienvenida en los modelos de 16 al 18 pero hoy en día ya no hace esa bienvenida sino que solamente dice chevrolet para encender este pichón hay que claro apretar el coche los tres pedales aquí para aquellos que no lo saben este el coche se aprieta el coche aprieta el freno y aprieta el botoncito de start y cobró vida ya este pichón vamos a asegurarnos en la posición natural antes de sacar el coche pero si ahí pueden notar el tablero ya indicando que está encendido y claro pueden notar ahí cuando acelero como sube las revoluciones pero si si miramos en la parte frontal aquí a ver si lo puedo aclarecer porque él lo puso viejo oscuro entonces vamos a mover esto para arriba y en el vidrio del frente se debe notar ahí el gesto display no lo estoy viendo ahora pero si hay un gesto después que es difícil verlo pero se refleja de aquí al vidrio esto que usted está viendo aquí las millas por hora y todo eso ahora pueden observar que a pesar de ser un carro de transmisión manual tiene estos para el shifter a los lados del volante y pueden notar que dicen rev match esto es lo que le llaman un sistema de active rev match y cuando usted está manejando el carro no lo puedo hacer ahora porque tengo que agarrar la cámara pero cuando usted está manejando el carro y va a bajar de cambio el carro acelera un poquito para ayudarle a bajar el cambio y que usted no pierda potencia al tirar los cambios de la transmisión aparte de eso pueden notar que la manecilla del aire acondicionado si tienen para acelerar el aire acá que usted puede acelerar el aire o disminuir el flujo del aire en lugar de ser de doble clima como es el 2 ss así que el lado izquierdo si usted ajusta la temperatura del aire acondicionado pero no es un sistema individual tampoco tiene los botoncitos aquí de calefacción o encendido para enfriar los asientos pero aparte de eso es muy muy similar el modelo 2 ss a pesar de no tener alguna de las cositas las luces y eso aquí pueden ver el sistema de información y puede notar que esto screen esto te lo toca y va es de 8 pulgadas tiene proyección para proyectar apple carplay en android auto y también tiene wifi el wifi comenzó en el 2016 así que este vehículo también lo trae muy interesante como esto funciona y también le permite bajar aplicaciones directamente a nuestras tiendas de aplicaciones como la weather channel spotify pandora todas esas aplicaciones las tienen ahí y las puede acceder directamente utilizando el wifi del vehículo pasando aquí nuevamente al centro de información al conductor puede notar que aquí están las manecillas para la presión de aceite tengo temperatura del motor gasolina y voltaje de batería ahora si usted utiliza estos cuatro botoncitos puede manejar lo que está viendo ahí así que si muevo la flechita hacia abajo puedo ver ahí el trip a trip b nos dice el consumo de gasolina también nos dice cuánta combustible nos queda en el tanque ahora mismo tenemos combustible como para 60 millas luego tenemos la vida del aceite y está el 94 por ciento se recomienda que se le cambia el aceite a estos vehículos cuando llegue al 15 por ciento y claro si llega al cero no va a romper nada pero si se recomienda que lo haga antes de que llegue al cero para que el aceite no esté muy malo que digamos también si movemos la flechita hacia abajo otra vez podemos ver la presión de la llanta de aire pero debo decir la presión de aire en cada llanta y también nos dice aquí cuántas millas por galón y son las últimas 50 millas y pueden notar que el mejor score que tuvo fueron 31 millas por galón a pesar de este ser un vehículo de 8 si consumen buen tiene buen consumo de gasolina de combustible porque este señor está aquí me ve con esto y se mete aquí con el trailer a mirar pick up y ahora tengo que salirme del medio así que dejame poner una reversa hablando de eso ya que lo pusimos en reversa aquí está la cámara esta línea nos siguen cuando damos para atrás así que siempre nos dicen qué dirección nos dirigimos y claro la cámara en un vehículo como este muy funcional porque los camaros siempre han tenido ventanas chiquitas es como andar en un tanque tiene unas puertas enormes pero los vidrios son bien chiquitos así que como estén de aquí adentro la visibilidad siempre ha sido comprometida sin embargo en estos modelos pueden notar que el dash bajo bastante en esta parte soy mayor visibilidad fuera del vehículo sin importar eso continuando acá en la pantallita voy bajando aquí me va diciendo el crono timer puedo ver también las horas del motor y también puedo ver claro las millas por hora cuán rápido voy y aparte de eso usted puede aclarecer oscurecer estas luces utilizando esta ruedita de aquí así que si quiere que se vea más oscura lo puede hacer y también tiene el cruz control muy fácil de utilizarlo encendemos aquí apretamos el botón de set y se queda a esa velocidad y claro todos los camaros va a decir camaro en el volante es bien bonito cuando usted enciende el cruz control cabe mencionar que este símbolo nos va a aparecer en la pantalla no sé si lo ven aquí y ahí nos indica qué velocidad hemos seteado la velocidad del vehículo no y luego claro usted puede acelerar o disminuir la velocidad aquí en el volante sin tener que apretar el acelerador esa otra ventaja también tenemos botones para cambiar las emisoras de radio y al lado derecho tenemos botones para el volumen es bien fácil de utilizar la transmisión en seis velocidades puede notar que dice ss me gusta mucho que lo hicieron en rojo el mismo color del carro básicamente y así que éste tiene primera segunda la reversa es arriba y hacia la derecha y hacia arriba diferente a muchos otros carros que hay por ahí aquí están los modos de manejo el camaro 1 ss va a tener cuatro modos de manejo en lugar de tres como en el lt1 así que si usted mueve esta flechita le va indicando acá en qué modo se encuentra estamos en modo de track podemos cambiar el modo de snow and ice que es para manejar la nieve también tenemos el modo de tour el modo de tour y snow and ice es el modo más silencioso de este vehículo así que voy a enseñarles aquí de qué se trata no suena mal no suena mal pero claro si lo cambiamos a un modo más agresivo como el modo de sport para poder notar que inmediatamente la cosa cambió un poquito más serio ahora el sonido de aquí cómo suena esto de eso se trata gente ahora estamos completamente abiertos y esto suena como un pichón de golondrón de verdad ahora pasando al modo de track este es el modo más agresivo y cambia varias cosas número uno la suspensión se pone bien dura porque es magnética y el volante también se pone duro y claro el pedal del acelerador es mucho más sensitivo cuando te lo toca eso está red y dudó miren eso si mi gente esto es otra cosa el 1 le es directo al hígado como dice mi papá claro a pesar de no tener estos vehículos nuevos lo estoy trayendo un usado en el día de hoy porque claro que hay que seguir con los vídeos no podemos parar porque no tenemos vehículos y pasando nuevamente aquí a la pantalla de centro de información al conductor ya que estamos en esa podemos bajar a este menú que es el menú de performance o de desempeño usted selecciona aquí en el botoncito del medio ese menú y nos indica ahora los geforce que es la fuerza de gravedad que genera de manera lateral cuando coge curvas también podemos bajar aquí ver los geforce completamente alrededor del vehículo ya sea acelerando o frenando o lateral también tenemos aquí esto es para correr el cuarto de milla así que le está dice ready y dice cuarto de milla y arranque por su vida por ahí a ver cuánto puede hacer el cuarto de milla me parece que puede hacer 12 segundos quizá un poquito menos en el 1 le estándar con transmisión manual también podemos ver aquí esto es un lap timer déjame resetearlo porque alguien lo está usando y esto es cuando usted está en la pista le va diciendo cuánto tiempo le tomó en darle la vuelta a la pista gracias al sistema que tiene aquí de performance aquí nos dice la temperatura del aceite la presión de aceite tenemos también la temperatura de la transmisión y tenemos temperatura de la llanta muy importante que usted tenga una pista debe calentar su llanta antes de correr para la temperatura es normal pero claro si está muy frío pues no es bueno porque el carro no va a agarrar bien así que es bueno calentarla por eso es que hacemos los burn out como dicen que armando las llantas ahí y también podemos ver aquí los 1 le van a traer el limiter slip differential es parte del paquete este diferencial genera cierto porcentaje cuando usted acelera y lo va a ver que subió al 15 al 4% y así le va diciendo cuánto wheel slip va haciendo el vehículo wheel slip significa cuánto está patinando en caso de que esté perdiendo tracción el diferencial tiene la habilidad de corregir eso si pasando nuevamente aquí a la izquierda podemos ver también lo que está tocando en radio muy fácil utilizar está tocando emisora 5 de excel y también podemos ver el teléfono si tiene su teléfono conectado así como nos deja también ver la ruta de su sistema de navegación cuando esté manejando así que si bajo aquí selecciono navegación voy a ver aquí la ruta de mi sistema de navegación cuando esté activado cabe mencionar que este vehículo no tienen un sistema de navegación integrado en lugares de eso puede utilizar los servicios de onstar y para eso tiene que estar suscrito a sus servicios de onstar le cobran por eso así que si no quiere utilizar el sistema de navegación de onstar conecta su teléfono y funciona igual pasando aquí a la izquierda podemos también ir a las opciones y entre ellas pueden ver que hay opciones para cambiar las unidades nos deja cambiar el display team y nos deja modificar las páginas que tenemos de información pasando aquí a donde dice perdón display team usted se puede mover al lado derecho de esta línea y nos permite cambiar el team son por ejemplo ahora mismo está en modo estándar lo puedo cambiar el modo technology cuando lo cambio a technology la pantalla cambio que ahora todo se ve bien diferente y claro puedo tener todavía la información que estaba viendo antes de cambiarlo aquí se va a ver de esta manera así que usted decide cómo quiere que se vea a mí me gustan más las aguas redonditas arriba pero eso es decisión suya en el carro suyo que pasan nuevamente aquí a las opciones voy a mostrarles ahora de qué se trata del otro que en miria y en miria se va a ver de esta manera un poquito diferente si me tienen información para viajar y eso pero si usted puede tenerlo de distintas maneras el tablero no estas agujas son análogas cabe mencionar sobre estas no las puedes cambiar pero del medio si lo voy a regresar nuevamente al estilo estándar que trae de fábrica cuando te lo compre me viene a ver para yo explicarle cómo cambiar esto es bien fácil lo voy a dejar aquí en estándar para pin para boom y ahí está nuevamente tenemos todas nuestras agujas como el vino de fabriquín como dice para mí ahora voy a abrir la tapa del motor para que vean este pichón vamos a apagarlo aquí porque no haga mucho ruido porque es ruidoso y esto la tapita del motor está aquí adentro ya va a verlo ahí es la cosa es difícil de verlo pero está ahí así que voy a pasar aquí a abrirle esta belleza de motor mi gente esto es un motor de corvette el código de motor es el lt1 y esto que ustedes ven aquí son extractores de calor que son funcionales esto es para sacar el calor del motor todos los ss lo traen en este año eran a los lados así pero en los nuevos en el medio ahora de hecho los viejos también era así un producto solamente como dos o tres años eran de esta manera aquí lo tiene mi gente en todo su apoyo el motor del corvette 6.2 litros de 8 de la ld 1 455 cabellos de fuerza que es el mismo caballaje que trae el corvette y 455 libras de torque 5 libras menos de torque que creo que trae un corvette en este año pero sigue siendo un motor de corvette y ya pudieron ver que es bien poderoso suena hermoso y tiene mucho espacio para hacerle más cosas si usted le quiere poner un supercharger se puede hacer un turbo lo que sea hay un montón de alternativas para estos vehículos y pueden notar cuán simple es todos traen este el sistema de active fuel management por eso este motor puede correr en cuatro cilindros se está manejando en el modo de touring o de paseo y claro le puede dar más de 30 millas por galón como vieron en la pantalla cabe mencionar que la batería no está aquí está localizada en el baúl o en la cajuela esto aquí para usted y emplearlo puede conectar el positivo aquí y el gran por negativo lo conecta aquí bien fácil de proveer la energía del camaro esto que ven aquí es para el winch y washer que es para limpiar el vidrio delantero y esto es el líquido de coolant anti-freeze como le dicen aquí pueden ver que es dex cool por eso es que es rojo en lugar de verde porque este dex coolant es bueno por 150 mil millas y es lo que utilizamos en los camionetas grandes así heavy duty y eso es lo que traen en lugar de coolant ser verdes es rojo y es bueno por 150 mil millas en lugar de 50 60 mil millas como en el caso del gris y como les había mencionado los extractores de calor son funcionales pueden ver aquí están abiertos completamente para extraer ese calor del motor y ahí tiene el logo de camaro la banderita del camaro empresa en el sitio así que tremendo motor y un motor que se ha venido para quedarse y hoy en día el corbe el nuevo trae un motor bien similar se llama el lt2 un poquito más de caballos de fuerza pero basado en lo mismo no sigue siendo un v8 con push rods o palos de leva como hace 50 años lo que se conoce acá como el small block chevy o el bloque pequeño de chevrolet así que tremenda máquina gente dejamos prenderle las luces para que lo vean en su apogeo ahí déjame pasar por acá después me voy a dar una vueltita pero no me puedo ir grabando porque tengo que usar la mano para cambiar el guía déjame encender las luces aquí las luces prenden automáticas pero las puede prender de manera manual ahí y cuando las enciende pues claro esto a pesar de ser un 1 ss si tiene las luces que usted ve en un 2 ss de este año así que se ve muy similar al vehículo más lujoso a pesar de no ser más lujoso y puede notar que ahí adentro aquí dice es camaro y bonito y estos son luces y el id eso que ven flasheando ahí la luz de por el día y claro en vida real no están flasheando es la por la calidad de la cámara no así que ahí lo tiene mi gente el pichón de golondrón déjame aprender una vez más para echarle fiero a ella ahora el vice ahora el vi esto otra cosa hermano déjame prenderlo aquí para que lo escuche bien en la parte de atrás voy a caminar atrás del vehículo lo voy a dejar en track no para que lo escuchen bien lo voy a aprender ahora aquí voy aquí voy ahora mismo prendió y está lo pueden ver la tea ahí que está en touring así que esto hay que cambiarlo vamos a movernos aquí se prendió el pichón qué chulería mi gente otra cosa usted puede ir aquí a settings puede ir a driving mode y le dice engine sound management si usted puede escoger estar en este modo y ahora estoy silencioso no me escucho o lo puedo dejar en tour o lo puedo dejar en sport un poquito más duro ahora si lo dejo en track ahora lo voy a dejar aquí donde dice auto mode selector esto quiere decir que cuando usted cambia los modos de manejo automáticamente le va a cambiar cómo suena el motor es interesante también les deja ajustar al escribir si lo quiere que se sienta en tour sport o track y la deja cambiar la suspensión porque está una suspensión magnética que puede seleccionar si quiere que esté en track mode pero que la suspensión se sienta en tour lo puede seleccionar ahora mismo está seleccionado en auto mode selector se va a cambiar aquí con usted cambia estos botones lo voy a dejar así porque es mejor yo creo pero si puede venir aquí cambiarlo como usted quiera usted puede seleccionar como su carro se siente se escucha cómo está la suspensión y todo eso así que tremenda máquina mi gente ahora esto vino esto no se ve todos los días así que aproveche este y claro voy a pasar a demostrarles el precio por aquí tienen como se este pichón qué lindo son igualito junto y otra de pasar a ver déjame pasar a ver el sticker o el precio vamos a ver aquí y puede notar que ser certificado la garantía sube a seis años 100 mil millas con perturban por sube 12 mil millas más y 12 12 meses y también le trae tiene que pasar esta inspección para poder certificado y le trae todas estas beneficios uno de ellos es la asistencia a la carretera incluido en su garantía también le dan tres días o 150 mil millas para cambiar el vehículo y también le dan servicios de onstar incluyendo los servicios de wifi pueden notar aquí que el millaje son 42 mil 400 millas ahí está el número de serie el vehículo y este es el precio final 46 mil 888 por seis mil dólares menos te puedes comprar un camry o por seis mil dólares más pueden dar en este pichón yo prefiero andar en el pichón así que espero que les guste mi vídeo mi gente feliz navidad feliz año nuevo voy a ver si puedo hacer un vídeo antes de que se acabe el año pero como pueden ver miren esto está malo todavía estamos nada más con camionetas usadas pero como dicen en puerto rico falta de pan galletas así que les traigo un carrito usado porque lo único que hay en lo que la chave viene pues claro voy haciendo más vídeos de carro así que esto es algo único que usted no ve todos los días muy difícil encontrar uno nuevo en un lote a menos que alguien lo pida no va a estar en el lote muy muy difícil ya tienen los cristales ahumados y todo miren qué chulería esos árboles la que si son exclusivos fuera el 1 le es así que ahora el viaje y lo dejo mi gente espero que les guste mi vídeo por él me llama saludos que pase buen día no se olviden darle like y suscribirse a mi canal en la parte de abajo siempre dejo la información mía y del día que nos pueden contactar aquí directamente al día me está llamando yo no sé quién me está llamando pero si aquí estamos bien está haciendo de tripas corazones a falta de pan galletas le traemos el pichón de golondros así que pasa un buen día mi gente se les quiere gratis muchas bendiciones y muchas felicidades y que disfruten esta navidad en familia y que tengan mucha salud